Vicente Fernández puso la música mexicana en el mapa del mundo Hoy mi reto es compartir su música a extraños de la calle Esto es lo que pasó Muchos no han de saber quién soy Mi nombre es Diego Rodrigo He hecho música desde los 10 años Ahorita vamos a ir a cantar en público Y a ver cómo nos va Este es mi primer vlog Aquí andamos en Downtown Esta es la hermosa vista que se ve desde aquí Allá va el compa Cristian Le dicen Titi Aquí está el compa Dennis Le dicen Chucky Yo soy Diego Rodrigo Y el cameraman Es mi hermanito Ahí está el compa Diego Rodrigo No, pues vamos para abajo Esto es, esto es, esto es 4 Hey, test all Where's one? What if you, let's test one You're going to go back to it ¿Cuál canción quieres? No sé si el rey ¿Cuál canción quieres? ¿Qué chapitra del rey? Ah, el rey Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar No, 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 no No, 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 no No, no, no This is national Nice Si, no? El rey? No sé qué es eso. Bueno, ya, ya, ya. Just make sure that you get away. Ah, bet. Thank you. Yeah. Acá, es compa, compa. Sí, compa. Yo sé bien que estoy afuera. El día que yo no voy a, sé que tendrás que ya hay. Bueno, pero, ¿actuales? No, 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 no. Oh, que, that's fine. ¿Qué se? ¿Qué hay? ¿Estás pegando el camión? Yo te voy a... No, es todo. Quiero una canción, aquí para el video. Una canción. ¿Cuál quiere? Una de Vicente. Una de Vicente, la de acá entre nosotros. Canta entre nosotros. Por presumir a mis amigos les conté En el amor ninguna pena me aniquila ¿Cómo se llama? Rubén. Rubén, Diego. ¿Tienes Instagram? Este sí. Este me sigue. Me llamo Diego Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. All right. You guys have Instagram? Oh, yeah. Oh, you should follow me. Oh, yeah. It's Diego Rodrigo. Buenas tardes. Oh, you guys have a song? I'm singing for Instagram. I'm singing for Instagram. I'm singing for Instagram. Romántica. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ transmitió un sándwich? ¡Un didi!! ¡Muchas gracias! ¡Un arroz con frijoles! Al final, me rechazaron 18 personas y 15 aceptaron que las cantáramos. Esto solo es el comienzo